A punto para comenzar el partido, como decíamos, jornada número 16, para este pre-Benjamín del FC Barcelona de la segunda división Benjamín, grupo quinto ante el Molins de Arrey. Ya están saltando los jugadores de ambos equipos, los Blaugrana, que forman con el siete inicial, decíamos, de Gerard, Héctor, Alexis, Pau, Arnau, Nicolás y Jan, suplentes David Castalló, Derek, Pau Guiu y Eric Cava. Y ahora vamos a ver también el equipo visitante que entrena un laguet Pujol, el Molins de Arrey, con esta formación. Gerard Ginabria de la puerta, Uriol Vila, Rubén Amate, Joan Marturell, Roger Cristófol, Eloy Zaragoza, Paul Calvo, si no hay contraindicación, este sería el siete inicial. Y el resto de jugadores, pues Gerard Moreno, curiosamente coinciden dos, Gerard Moreno en ambos equipos, luego lo comentaremos, también David Viñals, Marc Ross, Rubén Martínez y Iago Medina. El árbitro va a ser el mismo que hace poco rato ha dirigido el partido de la Levinde contra el Santandreo, es decir, Óscar Cubero Vidal. Y todo está a punto para que comiencen estos 48 minutos de fútbol, la consigna habitual. Que han podido escuchar también en parte, la de los jugadores de todos los equipos formativos del Barça. Y también escuchamos la del Molins de Arrey, el equipo de la comarca del Baix Llobregat, vistiendo el Molins también con sus colores habituales. Al igual que pasa hoy dos equipos cuatribarrados, como curiosidad de la matinal en la ciudad esportiva, ha jugado el Santandreu, que tiene los mismos colores que el Molins de Arrey. Con la camiseta cuatribarrada del Molins, con sus adornos también de color negro. Pantalón y medias de color negro para este equipo, para este club que tiene a su primer equipo en tercera catalana, aspirando a subir a la segunda catalana. Las primeras acciones que vemos en este partido lo intenta el Molins de Arrey mediante Gerard Moreno. Confirmamos, por lo tanto, que los siete jugadores colocados por orden de dorsal no son los que han salido en el equipo inicial, pero los iremos descubriendo a todos. Eloy Zaragoza es ahora quien hace efectivo el saque de banda. La pelota va a caer para que la juegue de nuevo el Molins de Arrey. Un equipo que intentará mejorar estadísticas fuera de casa, aunque de momento ha ganado dos partidos. Ya está tocando Arnau Pradas para el conjunto blaurana. La pelota se acabará marchando a saque de banda. Ya saben qué diferencia del partido que hemos visto hace un rato, el partido de la Levín. Son cuatro partes de 15 minutos. En total son 60 minutos de fútbol. En el caso de las categorías Benjamín y Prebenjamín, en total se juegan 48 minutos. De hecho, este equipo es el Benjamín E. Se considera Prebenjamín, pero está jugando en categorías Benjamines. Concretamente en esta segunda división Benjamín. Yagos Quena, Yagos Quena. Tocando la pelota Pau. Enviéndola en profundidad para Jean. Lo intenta Jean Quiles. Le acompañaba a Nicolás Expósito. Jean Quiles que levanta la pelota y la palomita espectacular de Gerard Ginabreda para evitar el primer gol. Aquí vemos repetida la acción. Vaya rosca tan impresionante la de Jean Quiles. Que finalmente ha acabado en el primer saque. No ha sido de esquina, sino finalmente de banda favorable a los Blaurana. Tocada la pelota Héctor. Rasea el esférico Alexis. Apertura para Arnau. Sube Arnau Pradas. Intenta abrir el campo en esta acción. Y desde la línea de fondo, mirada a hacer jugada por la raya. Al final se le acabó marchando el esférico. En este pré-Benjamín del FC Barcelona. Que, como decíamos, arranca con muchísimas novedades en esta primera presencia, esta primera temporada. Jugadores con muy diferentes procedencias. Uno de ellos de la FCB Escola, el caso de Pau Prim, centrocampista. El resto, pues bueno, futbolistas que han ido llegando de diferentes entidades. Y que hoy tenemos la oportunidad de conocer un poquito más de cerca, viendo uno de sus partidos. Este correspondiente a la jornada número 16. Lo que es, de hecho, la primera jornada de la segunda vuelta. Tocará el guardameta del Moulins. Vemos a Gerard Ginabreda y, como curiosidad, les decíamos que hay dos jugadores que deben el mismo nombre en ambos equipos. Se trata del guardameta Gerard Moreno, del pre-Benjamín Blaurana. Y también hay un Gerard Moreno en el Moulins de Rey. Tuvo hoy la oportunidad Jean Quiles. Había sido invalidada por el colegiado, por Óscar Cubero. Intenta precisamente Jean Quiles levantando la pelota. También presiona a Nicolás Expósito. Al final, vamos a ver quién se la lleva, es el Moulins de Rey. Va a jugar Héctor, tocando hacia atrás. Alexis devolviendo para Héctor. Quien recibe ahora es Pau. Muy buena la combinación con Héctor. Héctor que busca el pase hacia el centro con Nicolás Expósito. Intenta también ahora Alexis arrebatar el esférico al jugador del Moulins de Rey. Una muy buena acción la que estaba trazando Gerard Moreno. Este dorsal número 36. Una acción que acaba en el primer córner. Ahora sí, en este caso favorable al conjunto visitante. Tocaba a Oriol Vila, precisamente hacia Gerard. Arrancará ahora Alexis Olmedo desde atrás. Jugando hacia la banda izquierda con Arnau Pradas. Doble recorte de Arnau. Había trazado una diagonal en esta ocasión Arnau. Y finalmente Rubén Amate fue quien acabó desviando esta jugada de ataque que realizaba el pre-Benjamín barcelonista. Nicolás Expósito tocando para Pau Prim. La apertura hacia Héctor Ford. Héctor que dispara desde muy lejos. Sale muy cruzado el remate. Estamos hablando de jugadores nacidos el año 2006. No olvidemos también este hecho, esta circunstancia. Con lo cual son futbolistas que a lo largo de este año van a tener ocho años. Alguno ya ha cumplido esa edad, pero están entre siete y ocho años. En su primer año. En la categoría Benjamino. De hecho, como pre-Benjamines. Con este remate desde lejos. Ahora quien juega es Arnau. Recibe Nicolás. Bocando desde atrás a Alexis. Alexis busca un pase en paralelo para Nicolás. Expósito muy largo el balón. Va a llegar finalmente Jan Quiles. Controla muy bien Jan. El recorte se va. Pica hacia el primer palo Jan Quiles. Y el esférico para el guardameta. Visitante Gerard Ginabrada. Alexis Olmedo. Desde el eje de la defensa, pero incorporándose arriba. Tocaba en corto Arnau Pradas. Arnau que sirve hacia el eje del ataque. Donde se intenta incorporar Nicolás Expósito. Y donde también subía Jan Quiles. Al final hubo falta en ataque. Y saca la pelota el Moulins de Rey. Jugándola bien desde atrás. Gerard. Intentaba precisamente Gerard Moreno. Que es por el momento uno de los jugadores más destacados del cuadro visitante. Recupera Jan Quiles. Se intenta marchar. De momento lo consigue Jan. A ver si tiene la opción de disparar al final. Acabó desviando la pelota Paul Calvo. Cuando el cuadro visitante intenta Gerard. Hacia atrás, Eloy. Corta de nuevo el otro central Alexis. Héctor. Busca va a recuperar. Se la lleva finalmente Gerard. Ya tiene encima a Pau Prim. Que le presiona a Pau Prim. Ex del Castellbisbal. Y como decíamos de la Escola del FCB Barcelona. La FCB Escola. Donde más de 300 jovencísimos jugadores en edad pre-Benjamín. Benjamín y Alevín. Tienen también una segunda oportunidad. Es una escuela más amplia. Donde hay muchos formadores. Que dan también esa oportunidad. Ligas internas. Y de esos jugadores ha salido una repesca importante. A veces de futbolistas. Jan Quiles que remata. Demasiado cruzado. Lástima. Tiene una buena ocasión ahí Jan Quiles. Parona despacio. Llega con toda la ventaja. Cruza la pelota para intentar superar a Gerard. Lo hizo demasiado por un pelín. Arnau Pradas. Sirve hacia el centro para Nicolás. Nico. Aguanta muy bien. Por cierto. Además Alexis. Con qué categoría se llevó esta pelota. Ahora la vuelve a controlar el central. Alexis Olmedo que viene del Gymnastic de Manresa. Héctor. Evitando que salga la pelota. Al final se cruzó Uriol Vila. Y hay banda favorable al conjunto barcelonista. De momento no consigue en este primer tiempo superar a su rival, al Molins de Rey. Está plantando cara y mucho el equipo visitante. Y ahí vemos al jugador más destacado en el conjunto cuatribarrado. Este dorsal número 36 está llevando muchísimo el peso de su equipo desde el centro del campo para arriba. Ahora había recibido falta. Y el mismo va a ser el encargado de colgar esta pelota. Una buena ocasión. A balón parado que va a tener la escuadra del Bachelot-Bragat. Ahí vemos el lanzamiento. Se quedó muy corto y eso permite a Pau Prim recuperar. Enviar en profundidad hacia Jan Quiles. Recorta a Jan. Aguanta esta pelota. Tendrá que buscar algún apoyo. Y finalmente acabaron desviando la pelota los jugadores del Molins de Rey. Había sido concretamente Rubén Amate, el capitán del equipo visitante. Jan Quiles intentando recuperar esta pelota. Presionaba también Nico. Buena acción de Jarard Moreno. Vaya partidazo que está haciendo este futbolista. El 36 del Molins se va. Continúa Jarard. Pica la pelota. Golazo, 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 golazo. Hay que decirlo. Vaya golazo y vaya jugadón que se ha trazado Jarard Moreno. Espectacular. La acción de este jugador visitante. Ha hecho un auténtico jugadón. Ahí lo van a ver. Cómo recibe la pelota. Se marcha inicialmente Alexis. Gana en carrera. Continúa avanzando. Supera a todos los adversarios que le salen al paso. También al guardameta. A Jarard Moreno. Y hay que decirlo. Con la mano del corazón. Aunque sea en contra de los intereses. Blaugrana vaya golazo que acaba de marcar Jarard Moreno y golazo del Molins de Rey para ponerse con ventaja en los últimos instantes de este primer tiempo. Concretamente en el minuto 12. Jugadón. A cargo del futbolista del Molins. Veremos si puede recuperarse de este primer gol que acaba de encajar el pre-Benjamín barcelonista. Tiene muchos minutos por disputar. Concretamente 36. Los 12 del segundo tiempo y los 24 que habrá de la segunda parte del partido. Aquí tenemos una nueva repetición. De esa magnífica jugada que ha protagonizado Jarard Moreno. Y que como decíamos ha acabado significando el 0-1 en el marcador. Un auténtico golazo. La celebración ha sido espectacular. Yo no sé si Jarard Moreno sabía que hoy había televisión. Estaban las cámaras de Barça TV. Pero lo ha aprovechado muy bien. Aunque sea en el otro lado. Pero la celebración ha sido considerable. Y es que es un auténtico golazo. Hace una jugada extraordinaria. Pica muy bien hacia la base del palo. Y somos culés. Pero sobre todo además de culés nos gusta el fútbol. Y como nos gusta el fútbol nos gusta ver buenas jugadas. Y como nos gusta ver buenas jugadas disfrutamos viendo estos partidos. Y viendo acciones de Derikatesen tan destacadas como esta. Que acaba de protagonizar el dorsal 36 del Moulins de Array. Y que de momento le vale los tres puntos a su equipo. Que esto insisto que no ha hecho más que empezar. Se ha disputado una cuarta parte de partido. Hemos disfrutado mucho en esta matinal con el partido. Si lo han seguido seguro que han disfrutado con nosotros. El alevín de Del Barça que se ha impuesto al Sant'Andreu 5-1. También ha sido un auténtico partidazo con detalles espectaculares. No se pierdan el Prumesas el próximo martes. Estén atentos a nuestra programación. Porque van a ver goles sensacionales. Ha sido muy bonitos. Pero sobre todo el quinto. Una acción combinativa entre Uge Sastre, Gabriel Martínez y Pau Sarvat. Que está que se sale en ataque. Y que ha sido el autor de ese quinto gol. Una jugada realmente preciosa. Que les recomiendo que no se pierdan el resumen. Y no solo eso. Sino una acción individual de Nadir Luá. Un primer gol donde empala un esférico psicocámara espectacular. Unas grandes jugadas las que hemos visto de todo el equipo. Gran actuación también del guardameta visitante de ese primer partido. Que ha salvado muchísimas ocasiones. Arnau Ribeiro. Y oportunidades de Gabriel Martínez. Oportunidades de Pau Sarvat. De Fasica. De Xevi Pérez. De Hugo. Hugo García. No me quiero dejar a ninguno. Marc Anglés. Álvaro Martí también. Incluso el central. Ha subido en alguna ocasión. Y al final han sido cinco los goles que ha conseguido la Levín Den. Un partido completísimo de los de Óscar Xurquera. Y ahora para acabarlo de rematar. Pues estamos viendo también al equipo de David Sánchez. De momento perdiendo. Pero seguro que habrá oportunidades de ver cómo levantan el resultado. De momento ha desviado esta pelota Alexis Olmedo. Para que se acabara marchando a saque de banda. El futbolista Manresano que ha desviado la trayectoria de esta pelota. Y ahora no ha hecho un saque correcto. El jugador del Moulins de Arrey. Eloy Zaragoza ha sacado mal. Tiene que hacerlo por encima de la cabeza. Tomando impulso. Y lo ha hecho a la altura de la cabeza. Es saque. Falta de saque en este caso. Y con buen criterio el colegiado Óscar Cubero Vidal ha indicado la falta. Y con lo cual el saque lo efectúa el equipo contrario. En este caso el Barça. Intentaba David Castalló llevarse la pelota. Continúa David Castalló. El de Santa Adrià. Había servido para Alexis. Combinación hacia la banda donde se incorpora Derek López. Otro de los que ha salido en este segundo tiempo. Derek López. Ex del FC Zona Franca. Un equipo de la zona sureste del distrito de Sánchez. Munchuic. Donde se encuentra el barrio de Marina. El barrio de la zona franca. Y de ahí ese equipo. Ahí le tenemos precisamente a Derek. Buscaba el pase en corto para Pau Prim. Presiona Pau. También Derek. Pero sale tocando muy bien el Moulins de Arrey en esta ocasión. Y aquí tenemos de momento el gran protagonista del partido. Gerard Moreno. Conduciendo también con muchísima elegancia en el centro del campo la pelota. Juega Derek. La combinación con Pau Prim. Vamos a ver si puede conseguir pronto el gol del empate. El conjunto entrenado por David Sánchez. Que de momento está perdiendo. Atención porque Gerard vuelve a hacer de las suyas. A final se cruzó muy bien Pau Prim. Vemos como aguanta y el mismo Gerard Moreno que le hizo falta a Pau Prim. Habrá oportunidad sacando el balón desde atrás para el pre-Benjamín barcelonista. Alexis. Buena combinación con Héctor. Héctor que abre hacia la banda donde se incorpora Marc Guiu. Atención el centro. Chut de Marc Guiu. Se marcha afuera por muy poco. Nueva oportunidad. Ahora las botas de Marc Guiu. Ex de la peña barcelonista Sansaloni. El mismo equipo donde salió un jugador que ahora está en el Barça B. Carlas Planas. El lateral zurdo. De la peña barcelonista de Sansaloni. Siempre lo recordábamos. ¿Se acuerdan? Si hace años ya que nos siguen. Cuando Carlas Planas iba progresando cada año. En los diferentes escalafones del fútbol formativo blaugrana. Siempre hemos ido recordando que es uno de los jugadores de la peña barcelonista Sansaloni. Pues bien. Tiene relevo en ese club. El caso de Marc Guiu. Que se ha incorporado esta temporada. Atención a Iri. Tenemos una nueva acción magnífica. Que vamos a ver si acaba en gol. No por muy poco. Qué lástima. Estaba Marc Guiu precisamente. A punto de conseguir el tanto del empate. Juega Derek. Rasea la pelota. A punto de recuperar Pau. Va a jugar Héctor. Asistiendo para Alexis. Alexis que toca en corto. Con Derek. Derek hacia Pau. No puede llegar pero sí lo hace Héctor. Arma la pierna. Dispara desde lejos. El rechazo favorece al Moulins de Arrey. Que consigue alejar el peligro. Derek se le queda clavado prácticamente en el pie. Pau Prim. El toque deja pasar Derek porque va a ser saque de esquina. Y aquí tenemos esa magnífica jugada protagonizada por Marc Guiu. Que finalmente la defensa. Concretamente en las botas de Rubén Amate. Consiguieron desviar. Primer saque de esquina para el pre-Benjamín Barcelonista. Seis minutos. Ecuador del segundo tiempo. De momento 0-1. Ahí está el saque de esquina. No puede llegar nadie al remate. Y podemos escuchar algunos gritos de aliento por parte de los aficionados locales. Padres y madres. Familiares diversos. Amistades. Que están en esta ciudad de Esportiva. Un día un poco extraño desde el punto de vista meteorológico. Ha salido el sol hace un rato. También estaba a punto de llover. De hecho en el partido de la Levín. De la Levín D. Ha llegado a llover. Y también a Cersol. Nueva incursión de Gerard Moreno. En esta ocasión ya lo tenía más difícil. Ha tomado más precauciones defensivas. El pre-Benjamín. Y ha evitado que la acción de peligro llegara a significar alguna cosa más destacada para el cuadro visitante. Juega Derek. A punto de perder la pelota. La intentaba recuperar también Eloy Zaragoza. Derek que se intenta hacer un autopase. Se va a marchar Derek. Continúa Derek con la pelota. A final Eloy que rectifica. Toca atrás con Pau Prim. Devuelve para Derek. Derek más atrás. Intentaba servir para Alexis. Alexis. Blockando en esta oportunidad la progresión de Gerard. Alexis que juega bien. Toca en corto. Pau Prim que se ofrecía. El balón que llegaba a la posición de Marquiu. De primera sacándose la presión del Moulins. Tendrá que repetirse el saque de la falta. Héctor cede finalmente para que sea Pau Prim. Quien haga el lanzamiento. Marquiu. Atención el lanzamiento a la escuadra. A la escuadra el lanzamiento de Marquiu. De momento el futbolista que está siendo más incisivo en el equipo blaurán. Aquí ven el lanzamiento. Nos ha hecho gracia el gesto posterior que ha realizado Eloy Zaragoza. Que ha hecho el signo como de la victoria. Pero sí con los dos puños agitándolos. Como diciendo bien nos hemos salvado de una clara oportunidad del rival para empatar el partido. De momento como decíamos Marquiu muy incisivo por la banda derecha del ataque. Y ha tenido dos oportunidades para marcar. A ver si antes de llegar a tiempo de descanso consigue el pre-Benjamín empatar el partido. Lo intenta Héctor. La pelota dentro del área. Va a llegar el remate. Otra vez al travesaño. Otra vez al travesaño. En esta ocasión Pau Prim. Dos maderas prácticamente consecutivas. La primera de Guiu. Y esta de Pau Prim. Fantástico el remate por cierto. De primeras. Cuando acaba de establecer ahora sí el gol del empate el equipo barcelonista. Llegó el empate a los nueve minutos. Y ha sido Marquiu el autor del gol. Después de dos balones a la madera decían que tanto el cantarón la fuente que al final se acaba rompiendo. Fíjense el jugadón que hace Marquiu y cómo resuelve por el palo corto superando al guardameta. Gerard Girabreda. Todo partía de esta acción de Derek. Magnífico el control de Marquiu. Estábamos destacando el papel de Marquiu. Y ahí ven. Magnífica la jugada que acaba significando el gol del empate. Pues 1-1. En este minuto 22 de partido. Le ha durado 10 minutos la ventaja al Moulins. Restableció las tablas. El pre-Benjamín barcelonista. Decíamos al menos intentar llegar a tiempo de descanso con el empate. Ahora puede aprovecharse el equipo de David Sánchez de la buena dinámica. ¿Por qué no? Para voltear el resultado. Como por ejemplo en este pase en profundidad. Que finalmente consigue taponar Gerard Girabreda, el portero. Alexis. Desviando la pelota. Juegan los visitantes. El apol calvo. Ojo a este balón en profundidad para Marquiu. Arranca y se da muy bien. Tienen que subir compañeros para ayudarle. El autopase ha sido muy bueno. Marquiu al final la pelota. Que le cae a Pau Prim. A las manos de Gerard. Preciosa la jugada. El movimiento de Marquiu. Que fue espectacular. Y ojo ahora a Héctor. Que no ha calculado bien el salto. Esperemos que no se haya hecho daño. Protege bien Gerard Moreno. Pero no Gerard Moreno jugador del Moulins. Sino el otro Gerard Moreno. El portero del equipo Blaurana. Ahí Gerard. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! No para Ulague Pujol desde el banquillo de animar a los suyos también. David Sánchez muy atento en el cuadro local. Otra acción ahora del Moulins, aunque muy solo. Gerard Moreno en este intento. Juega ya el equipo Blaurana. Es Héctor abriendo para Derek. Arranca desde atrás Derek, sirviendo hacia la posición de Mark Yu. Llegaron los defensores del Moulins. En el preciso instante en que termina este segundo tiempo. Nos vamos al descanso. Nada en breve. En unos diez minutitos volvemos a estar con todos ustedes. De momento, empate a uno entre el pre-Benjamín Blaurana y el Moulins de Rey. Esa área también que se aproveche para que uno de estos colegiados pueda dirigir diversos encuentros en un día. Que el desplazamiento sea menos costoso y que se optimice mucho más el resultado final. Comienza, como decíamos, el tercer tiempo con este balón abierto hacia la banda. Vamos a ver si puede llegar a la pelota. El equipo Blaurana de momento lo intentaba Héctor Ford. Y la pelota que se ha acabado paseando. Ahora se desenvuelve por el costado izquierdo donde jugaba Arnau Pradas. Y él mismo será quien se encargue de este saque. Arnau Pradas, jugador, también al igual que Alexis Olmedo, procedente del Gimnastic de Manresa. Un club que trabaja muy bien la base. Como lo demuestran los muchísimos futbolistas que salen. Y como además en categorías benjamines y en categorías alevines, el Gimnastic de Manresa es un equipo con mucho potencial. Es un club con potencial. Y de ahí vemos estas incorporaciones, como el caso de Alexis Olmedo y también de Arnau Pradas. Muy bien a la jugada de Héctor. Que acabará en saque de esquina el primero para el pre-Benjamín Blaurana en esta segunda parte. Le vemos a Héctor. Héctor Ford García, ex de la peña barcelorista Anguera. Lo intenta Jan Quiles. El balón dentro del área, muy alto. Saltaba Gerard Ginabreda. El exérico a punto de rematar a Jan Quiles. Sigue la acción. Es Arnau Pradas enviando hacia atrás. Desde ahí juega Alexis Olmedo. Tocando en corto. Héctor. Héctor para Alexis. Alexis ha visto... No se desmarcaba por la banda Jan Quiles. Aguanta muy bien ahí Jan. Caracolea y toca después la Jan hacia Arnau. Lástima que no pudo llegar. Bonita la acción en cualquier caso. Aquí tenemos una repetición de esa última en la que el guardameta del Moulins no llega a despejar. Y casi, casi bajo palos Jan Quiles. No tenía que empujar, pero un defensor le quitó esa posibilidad en el último momento. Tocaba el Moulins, aunque pierde la pelota del equipo cuatribarrado. Ya está intentándolo de nuevo por la banda Arnau Pradas. Jan Quiles. Otro de los que lo acompaña arriba es Marc Guil. Con el once, ahora es quien forma en la punta de ataque del equipo barcelonista en el centro del campo. Un poco más retrocedidos. Pau Prim y Jan Quiles. Abiertos a banda. Arnau Pradas y Héctor Ford. El central, Alexis Olmedo. Y detrás, Eric Cava como guardameta en este tercer periodo. Este es el siete inicial del tercer tiempo de este partido. Entonces, como saben, hay rotaciones. Y David Sánchez da la oportunidad, como el resto de técnicos de las diferentes categorías del fútbol formativo, a que todos los jugadores tengan similar número de minutos. Si no, igual, sí, desde luego, lo más similar posible. Hay que dar las mismas oportunidades. Y a veces eso también conlleva un cambio de posiciones. Ver también cada futbolista en qué posición se desenvuelve mejor sobre el terreno de juego. Casi cuatro minutos. Lo intentaba Jan Quiles. Enviando hacia atrás Héctor. Cuelga la pelota Héctor. Largo, atención, que no se entiende el portero. Y un defensor. Y falla. Una ocasión clarísima. Mark Yu. Después de ese malentendido que tuvieron ambos jugadores. Fíjense cómo llega la pelota. Se habilitó para rematar con la pierna izquierda. Perdió esos segundos, esas décimas de segundo preciosas entre que cogía un poco de carrerilla, armaba la pierna izquierda, remataba. Se le pasó ligeramente el balón, ya no pudo cruzar lo suficiente. En cualquier caso, una gran ocasión la que tuvo Mark Yu aprovechándose de esa no definición entre central y portero. A punto estuvo de poner el 2 a 1 en el marcador. Estamos hablando de la primera categoría de fútbol formativo es el primer año. Y aquí podríamos decir también que los clubes entran en casi casi igualdad de condiciones. En muchos casos son jovencísimos jugadores que hace uno o menos de un año que han empezado a jugar a fútbol. Calibrar el talento de unos y otros puede ser muy parejo, con lo cual el Barça, a pesar de ser el Barça y de intentar aglutinar ya los mejores jugadores, obviamente en los rivales van surgiendo esos futbolistas y hay muchísima más igualdad en un grupo de esas características y por eso siempre las clasificaciones suelen ser más ajustadas. Y por ello, entre otras cosas, la Peña Blaurana de Vallirana que ocupa la primera posición de la tabla. Un equipo que en esta jornada recibe a la Escola de Fútbol, Gabá. Equipo incómodo, que es el quinto, puede ser un partido igualado. Y también difícil compromiso, como estamos viendo, del pre-Benjamín Antelmulín en este balón que a punto ha estado de significar el 2 a 1, el rechace defensivo. Y pelota que acabará en córner, ahí vemos la acción repetida de Arnau Pradas, el despeje de Gerard. Y como un defensor, está a punto de marcar en propia portería. El córner, el tercero. Balón que va a sacar el Moulins de Arrey. Seis minutos. Nos quedan 18 en total de este encuentro, de este partido. Desde atrás, jugando de nuevo la pelota. El cuadro Blaurana, Alexis Olmedo, tocando en corto, Héctor. Se ofrecía Jan Quiles, pero finalmente optó por cruzar el esférico para la incorporación de Mark Yu. Ahí tenemos a Héctor Ford. Pelota que acaba saliendo a saque de puerta. Segundos también que va ganando el Moulins de Arrey. Y que le van permitiendo resistir, mantener un resultado favorable. Como es este 1-1, sería un muy buen marcador para el cuadro visitante si consiguiera mantenerlo. Pero en los minutos que quedan habrá muchísimas alternancias, oportunidades de deshacer precisamente este resultado. Y lo va a seguir intentando el cuadro Blaurana. Hemos visto la falta sobre Jan Quiles. Formada la barrera del Moulins de Arrey. El esférico que acaba alojándose en el fondo de las vallas. Gol, 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 gol. Golazo el que acaba de conseguir Héctor Ford. En este minuto 7 del tercer periodo. Minuto 31, por tanto, vemos la grandísima rosca a cargo del lateral Héctor Ford que consigue voltear el partido. Remontar un resultado que era desaborable. Y como decíamos, colocar en el minuto ya 32. El 2-1. Partido muy complicado el que está jugando el pre-Benjamín ante un rival sólido. Sin demasiadas ocasiones arriba. Tampoco ha hecho muchas alegrías el Moulins de Arrey, pero se ha sabido colocar. Se ha sabido taponar hasta el momento. Y sigue poniéndolo difícil. Ahora lo intentaba Joan Marturell. Y el equipo visitante que se va también hacia arriba para volver a intentar empatar el partido. Ahí está Pradas. Marchándose Arnau Pradas. Al final acaba perdiendo la pelota. Marc Yu, que no puede llevársela. Pradas abriendo hacia el centro el remate que había intentado Pau Primm. Controla mientras tanto Alexis. Sirve hacia la posición de Jean Quiles. Se va de dos. El rebote le favorece. Continúa Jean Quiles. Continúa Jean Quiles. Al final robó el central del Moulins. Que incluso se le acabó quedando la pelota David Viñals un poco alejada. Podía acabar rechazándola. Se complicó un poco la vida. Y ahora esta acción va a acabar en el tercer córner favorable al pre-Benjamín barcelonista. Jean Quiles. Enviando para Pradas. Arnau Pradas que centra hacia el segundo palo. Pero no va a llegar a esta ocasión Pau Primm. Sigue con acción Pau. No llegaba con verticalidad, pero sí a la hora de recuperar el esférico. Vemos aquí la buena acción. A cargo de Dorsal 4 del FC Barcelona. La falta de saque de nuevo. Esto suele suceder todavía en estos primeros años de formación. Hay que atinar bien para sacar con eficacia. Pelota dentro del área. Y finalmente puede controlar Gerard Ginabreda. Era una weda. Viñals. pelota de nuevo a saque de banda avanzando metros poco a poco el Molins de Rey cuando estamos a punto de terminar el tercer tiempo donde lo más destacado sin duda ha sido el gol que ha permitido al pre-Benjamín adelantarse por primera vez el gol de Héctor Ford que llegaba en el minuto 32, decimos que está a punto como decíamos de terminar este tercer tiempo, apenas 30 segundos a ver si tiene la última Marc Yu salvó, salvó Gina Breda vaya media vuelta de Marc Yu, espectacular aquí tenemos la repetición muy bueno el movimiento el giro y el disparo seco, ajustado, potente y también muy buena la intervención de Gina Breda que estuvo atentísimo a la acción y ahora también atento el eje de la defensa del Molins ante el asedio del cuadro Blaurana le va a ir bien al equipo visitante el descanso justo después de esta ocasión vemos el nuevo zapatazo como responde el guardameta y termina este tercer tiempo nos van a quedar 12 minutos para que concluya el partido marcador incierto marcador que no da tranquilidad todavía evidentemente y es que primero marcó el equipo visitante llegará por Eno aquí ven ese magnífico control orientado como se va y nadie absolutamente nadie puede frenarle en el gol que acabó significando el 0-1 en el minuto 12 empató el Barça en esta acción Derek hace el saque de banda y atención a la jugada de Marc Yu espectacular esa conducción y doble recorte y el remate ajustado al primer palo y el 2-1 de Héctor Ford en el lanzamiento de falta ya en el minuto 32 celebrándolo suponemos con familiares y aquí tienen a los dos equipos aquí el conjunto de David Sánchez recibiendo las últimas indicaciones de qué es lo que hay que hacer para asegurar esos tres puntos en casa de momento en la pista propia en terreno de juego de la ciudad esportiva Joan Gamper decíamos que se han ganado siete partidos y únicamente se ha caído en una ocasión fue pues la semana pasada derrota en lo que fue el último partido de la primera vuelta cayeron los Blaugrana por el resultado de 1-2 intentan hoy no repetir ese mal resultado que obtuvieron la semana pasada partido donde se vieron con dos goles de desventaja a hoy los han podido remontar pero la semana pasada en el minuto 33 es decir ya ha avanzado el encuentro a punto de terminar el tercer periodo ya iban perdiendo por 0-2 marcaron cuando estaba terminando precisamente ese tercer tiempo fue en esa ocasión Ortega pero ya no hubo capacidad de reacción y finalmente el equipo que cedió los primeros tres puntos en casa que han permitido por el momento a la peña Blaugrana de Valle irán a mantener la primera plaza ya que el fin de semana pasada ganaron por nueve goles a dos Alturrellas hay muchos equipos de la comarca del Vach Ljubregat en este grupo básicamente son conjuntos de esta comarca y atención al golazo el golazo 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 espectacular de Héctor Ford segundo gol de Héctor Ford en el partido tercero para el pre Benjamín estratosférico ahí lo van a ver desde muy lejos como en pala de primeras con pierna derecha lo podríamos ver no tres cuatro, cinco, seis diez veces las que haga falta vaya auténtico golazo el que acaba de marcar Héctor Ford matinal de detalles extraordinarios primero con el Alevinde y ahora con este pre Benjamín el tres a uno repite Héctor Ford que había marcado hasta el momento doce goles incorpora dos más a la cuenta son ya catorce un poco lejos del máximo realizador que es Marc Kiu que lleva 27 goles hasta el momento una media cercana a los dos por partido bueno pues un tres a uno que va a dar mucha tranquilidad al pre Benjamín de cara a los próximos minutos el Moulins que parece que se ha descompuesto un poco había aguantado muy bien el tipo desde la grada intentan animar ha venido mucha gente precisamente desde Moulins y es que está muy cerquita la localidad de Moulins de Arrey justo después de esta ciudad esportiva está San Faliu prácticamente enganchado y después de San Faliu ya viene Moulins de Arrey con lo cual pues hoy el depósito del coche no ha gastado mucha gasolina o gasóleo para llegar hasta aquí por lo que se refiere a los aficionados del equipo visitante incluso seguro que alguno podría no sé si sea el caso pero alguno puede haber venido perfectamente en tren coge un poco lejos la estación también hay que decirlo pero de poder se podría haber plantado ahora hay la oportunidad para los visitantes va a ser de Xerar Moreno quien cuelgue esta pelota en rosca ojo al remate finalmente pudo acabar despejando Alexis Olmedo y ahí se pedían manos las posibles manos de Héctor es lo que reclamaron los jugadores molinenses concretamente Rubén Martínez juega Derek buena acción por la banda de nuevo tocando Derek López enviando hacia detrás Alexis recibe la pelota Héctor se marcha Héctor continúa Héctor en esta acción ahora salva el portero un nuevo disparo de Héctor es una característica la estamos viendo clarísimamente a Héctor es esa gran capacidad para disparar esa potencia de disparo desde fuera del área que ha valido dos goles muy importantes en la remontada del equipo Blaurana 2 a 1 de falta en ese caso escorada por la banda izquierda y el 3 a 1 que ha llegado en un gran disparo con pierna derecha tal como le llegaba la pelota superando a Gerard Ginebrada gol que se ha producido justo en los instantes iniciales este cuarto y último periodo de hecho en el minuto 38 ahora estamos ya en el 42 Niko había servido para Héctor este que tocaba hacía la posición de David Castalló se pierde la pelota a saque de banda Derek cuando con Castalló de nuevo de nuevo Derek mueve hacia atrás Alexis toca para Héctor que bien ha salido de la presión de uno Héctor la asistencia la buena pared continúa Héctor pelota en profundidad que va a recuperar el equipo visitante y despejará David Viñals aunque se complican ahí los jugadores del Molins que ya no tienen la fluidez del primer periodo y además también la ventaja moral que tenían con el 0-1 que ahora ya les está costando mucho más triangular lo intenta Alexis incorporándose al ataque despeja a los visitantes se interpone muy bien con la cabeza y el pecho Pau Prim tocando de nuevo Pau Héctor calidad extraordinaria de Héctor que a punto está de significar otro gol no ha sido así pero ha faltado poco zapatazos de un Héctor que se está confirmando como uno de los protagonistas del partido el otro en las filas la urana yo diría Mark Guiu no solo por el gol sino también por las ocasiones de peligro que ha ido generando y en el equipo visitante buena respuesta de Gerard Ginabred a la portería y sobre todo también el golazo de Gerard Moreno que adelantaba al cuadro visitante y está precisamente Gerard Moreno presionando empujó yo creo que ahí hubo falta a cargo de Gerard Moreno no la indicó el árbitro pero hubo un ligero desequilibrio con la espalda en esa acción juega el equipo local balón arriba la caza muy bien Castalló espera que se incorporen compañeros Derec entra por la izquierda se va Derec continúa en esta acción Derec el centro despejado y taponado por parte de Rubén Amate habrá banda muy buena la visión de juego además tenía Derec en la espalda casi casi y ahí ha estado el cruce Gerard Ginabreda enviando hacia arriba juega el Moulins acabó perdiendo ahora Joan Marturell de nuevo Héctor lo intenta otra vez el lateral carrilero lanzamiento de Pradas y llega el cuarto el lanzamiento desde muy lejos a cargo del dorsal 5-barcelonista y tenemos la repetición de la jugada el lanzamiento de Arnau Pradas y desde otro ángulo también vemos ese gol no es Pradas perdón es Nicolás Expósito Nicolás Expósito quien deja diríamos ya el partido pues visto para sentencia con el 4-1 a falta apenas de 4 minutos para que termine el partido 4-1 que deja el encuentro clarificado un partido que se ha puesto muy difícil con el 0-1 para el Moulins se repetía la historia de la semana pasada ante el Castelldefels pero en esta oportunidad el pre-Benjamín ha sabido levantar la situación creo que más de una vez les comentamos en las transmisiones que aunque un buen culé como es obvio pues le gustaría ver que su equipo gana y que lo hace cuando bien y que además lo hace con muchos goles de diferencia pero desde el punto de vista de los técnicos de toda esta organización que hace posible el fútbol formativo blaurana diríamos que es muy bueno que los jugadores encuentren dificultades ahora acaba de marcar el quinto gol Nicolás Expósito de nuevo repite Nico se ha aprovechado esta pelota que no ha podido atajar el guardameta Gerard después de la acción de Derek ahí está y justito justito porque parecía que se le iba arriba a Nico Expósito un minuto más tarde de conseguir el 4-1 ahora logra el 5-1 decíamos que es importante a veces que en este tipo de partidos a veces empieces perdiendo encajando un gol porque el equipo tiene que gestionar emocionalmente pues como remontar un resultado y no siempre es fácil con lo cual pues bueno es una situación más de crecimiento de aprendizaje en el mundo del fútbol si siempre los diferentes equipos de estas categorías fueran ganando ya por 3-0 el minuto 10 no sabrían gestionar emocionalmente una situación complicada en un partido en el que tengan que remontar y es bueno pasar en el mundo del fútbol por todas las situaciones habidas y por haber porque eso va a curtir mucho más a los futbolistas por eso puede haber quien piense única y exclusivamente en el resultado en ver la clasificación pero sobre todo en fútbol base es muy importante no ser resultadista y si en cambio dejarse llevar por otros factores muy importantes el formativo el aprendizaje el esquema de juego como los jugadores van sabiendo leer el partido y saber entender todo lo que les transmiten los entrenadores y sobre todo en estas categorías es un aspecto primordial después ya se va a entrar en otras consideraciones en caso de mayores en los adolescentes ya de cadetes más mayores todavía en el caso de juveniles pero aquí hay que aprender muchas muchas características últimos instantes habrá todavía un saque de esquina veíamos la buena acción que habría por protagonizado Jan Quiles estamos ya como decíamos en el último minuto se acabó marchando esta pelota y el Moulins que va a tener que esperar a otra oportunidad para salir de la zona media baja ahora mismo tiene 14 puntos 4 victorias 2 empates esta va a ser la décima derrota de la temporada mientras que el Barça conseguirá el décimo tercer triunfo de la campaña va a romper un poco esa sensación agridulce que le había quedado con la derrota de la semana pasada contra la Unión Esportiva Castelldefels y va a afrontar de esta manera con más optimismo el próximo partido que va a ser en el campo del Athletic San Just curiosamente igual que el Aleminde también juega en el campo del Athletic San Just y van a jugar casi de forma simultánea este Pere Benjamín barcelonista que visitará el campo del Athletic San Just el próximo fin de semana el sábado a las 12 y 20 de la mañana Yanquiles intentando poner el broche de oro la guinda a ese bonito pastel de ese 5-1 que ha conseguido el equipo Blaurana si se repite el resultado pues habremos visto dos marcadores idénticos y efectivamente se confirma en este instante victoria por 5-1 del Pere Benjamín de David Sánchez gracias señoras y señores por su atención mañana vamos a seguir con más partidos de fútbol formativo concretamente con el Juvenil B nosotros tenemos que marcharnos hoy esto es todo desde la Ciudad Esportiva Joan Gamper gracias por su atención Pere Benjamín 5 Mulins de Rey 1 hasta la próxima